Uno puede hacer muchos chistes con respecto a la friendzone Pero a ti nunca te ha pasado que te está persiguiendo alguien que no te gusta Alguien a quien respetas, alguien a quien aprecias, a quien admiras Alguien de quien valoras la amistad Pero ese alguien quiere algo más contigo que una amistad Te quiere en su cama o te quiere como un perro sin vaselina